Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el Profesor Reiner, nos encontramos nuevamente en otra plataforma de YouTube y continuamos con los ejercicios de automatización, en este caso pues vamos a estar explicando la simulación con sensores magnéticos. Entonces en este caso pues tenemos el siguiente ejercicio. Elabora el esquema de fuerza y mando con las siguientes condiciones de trabajo. Dice al pulsarón, el cilindro con dos vástagos, ojo verdad, aquí ya cambiamos el cilindro con dos vástagos, sale. Inciso B, el vástago del cilindro retorna mediante un sensor magnético después de cuatro segundos. Analice el diagrama espacio-base. Esta situación aquí los cilindros deben de observar que el recorrido máximo es de 200 milímetros. Acá como la recámara ha cambiado verdad, por lo tanto la estrangulación yo la he puesto en 80. La electroválvula es la misma y aquí pues tenemos el mismo diagrama prácticamente de control, en este caso eléctrico. Tenemos los dos sensores magnéticos, el sensor magnético 1, sensor magnético 2, las mismas marcas que tenemos acá las tenemos en esta parte superior de la regla de medida del cilindro de doble vástago. Entonces aquí tenemos una autorretención, los dos sensores, acá una bobina K2 que es el que hace el movimiento para que el vástago salga y el timer que va a medir los cuatro segundos estando esto afuera. Entonces ahora vamos a hacer la previa simulación y bueno se autorretiene y como podemos observar pues el vástago va a estar entrando y saliendo de esa manera. Aquí ya tenemos, aquí ya estamos utilizando dos sensores magnéticos en el cilindro, en este caso un cilindro de doble vástago. Ahí de esa manera se va a estar actuando sin detenerse. En el próximo vídeo vamos a utilizar un contador que ya todos ustedes deben de imaginarse cómo se usa el contador. Acá no he terminado, en este caso pues no lo había hecho pero aprovecho para recordarlo, ya lo habíamos explicado en otro vídeo y pues vamos a chequear los valores de las magnitudes que podemos ir dándole seguimiento en este caso en el diagrama espacio fase porque nos está pidiendo hacer un análisis de esa situación. Y bueno como podemos observar pues los colores no los cambian miren, los colores de la lámpara no los he cambiado, pero bueno eso es un pequeño detalle. Entonces acá nosotros podemos observar el de gran espacio fase del actuar del émbolo del cilindro y los sensores magnéticos pues van a estar trabajando conforme estos estén siendo actuados. Bien yo creo que aquí finalizó este vídeo, el tiempo acá está configurado, no hay nada más que decir, solo era presentarles prácticamente la solución. Sin nada más que decir pues yo me despido todos ustedes, soy el profesor Reinder Mayrena y los espero en el próximo vídeo. Sin nada más que decir pues les deseo suerte.